No sé qué hago aquí. Mirad por aquí, tengo por aquí trabajando uno. Trabajando otro por ahí que se ha escondido la calcilla que hay por día. Trabajando por aquí otro. Y otro más trabajando. Y yo aquí de jefe, como soy de tanto de mecánica, pues de jefe. Os gusta mi mascarilla, ¿no? Ha quedado bien. Mis cosas. Bueno, ahora veremos qué hago por aquí. Porque algo haré entre tanto chisme, entre tantas motos y tanto mecánico. Algo haré. Mirad. Subiendo al cielo. Uy, la mascarilla ahora me la pongo. Pero aquí como estoy ya más de dos metros todo el mundo no se nota. Subiendo al cielo. Hasta el infinito y más allá. ¿Dónde voy? Pues no sé, pero a ver si me doy con la cabeza en el techo que soy capaz, ¿eh? Bueno, aquí me quedo. Mirad, hoy nos vamos a dar una vuelta en... La ansiada 1050. Ya ha llegado. ¡Olé! Hoy lo vamos a probar por ahí. A ver qué tal va. Vamos a darle un poco de vidilla. Si veis, le hemos puesto una pincita aquí. Porque no me fui a que se me cayera. Porque a mí las motos se me caen en parado. Siempre. No sé cómo me la pongo. La tranco, la engancho. En fin. Bueno, ya os contaré cómo va la... La 1050. Me siento aquí arriba, poderoso. Mirad, esos son mis súbditos. Ah, no. Que soy... Ah, el mecánico soy yo. Son ellos. Madre mía. Con los buen mecánico que soy yo. Y por aquí tenemos a los... Bueno, lo dicho. Hoy presentamos, os pruebo. Pues la presento yo. Que yo no la había probado todavía. La 1050, la V-Stone. Ya os contaré cómo va. Y ahora esperad. Me ha bajado, me ha bajado. Oh, se ha pillado el prendo. Me puedo... Subo un poco. Mira, mira, tengo que venir a ayudarme. Menos más que hay gente todavía buena en el mundo. Me estoy... Voy bajando. Me estoy deshinchando. Así no soy yo. Estamos fatal de la cabeza. Y llegué. Bueno, ya os cuento cómo va. Bueno, y esto... Ya es con mascarilla la segunda parte. Pero no es por otra cosa que para hacer el gilipollas... Perdón, no se pueden decir para la brota. Para hacer el tonto de subir y de bajarme en el elevador. Que me ha encantado lo del elevador. Oh, me siento poderoso. Pero con mascarilla. Espérate a ver si bajo o se ha enganchado. Ah, se ha enganchado. Subo. Y ahora, mira, me lo tiene que quitar otra vez. Ahí está. Si es que no se lo aportó, ¿eh? Si no fuese para ello... Iba a hacer por mí. Por lo buen mecánico que soy. Lo que hay que hacer, las tonterías hay que hacer para subir y bajar en el elevador, ¿eh? Los tonterías que hay que llegar a hacer. Bueno, ya os cuento cómo va la moto. Bueno, estoy haciendo un poco de pista con la 1050, aunque lleve los neumáticos lisos y, por la verdad, fenomenal, ¿eh? Me he sorprendido. Me he acercado aquí porque aquí hay un búnker de la guerra civil. Eso que se ve ahí es de hormigón. Que no se puede donde entrar. Porque tampoco quiero acercarme a las matas porque estamos en tiempo de garrapata. Y me voy a llenar de garrapata hasta el ojo, que ya me ha pasado. Así que, bueno, pero fin, ¿qué vamos a hacer? De garrapata a garrapata, mirad. ¿Veis la entrada? Ahí está la moto. ¿Veis? Aquí está la entrada del búnker. ¿Vale? Bien, esas son las manquesas que hay. ¿Vale? Está un poco oscuro. Mira, aquí había un... Aquí hay una... Una posición de la metralleta. ¿Vale? No sé si se verá con esta luz. Aquí almacenaría la munición, que no es un fuego. Cuidado, que la gente se piensa que es un fuego. Mira, aquí se defendía la entrada. A todo lo que entrase, ¿vale? Y aquí había otro puesto de ametralladora, ¿vale? Moto y cultura, ¿eh? Yo siempre lo voy uniendo, ¿vale? Esto es de la guerra civil. ¿Vale? Y volvemos hasta ahí, ¿lo veis? Por aquí. Por ahí es por donde disparaban, como os he enseñado. Y este es el búnker. ¿Vale? Mira. La oreja de Mickey Mouse. ¿Vale? Bueno, allá adelante hay otro que está destrozado bien. Tiene poco que ver porque está muy roto, ¿vale? Y guardaban la entrada por ahí para posibles invasiones marítimas. Por las playas de... De ahí, de arenales del sol. En elche. Fin, cultura. Moto, cultura, trail, carretera. Yo lo mezclo todo, ¿eh? No, no, no. Me gusta, ya lo sabéis. Vale, voy a seguir. Bien, bueno, parece que no, pero al moverla con la mano, que yo lo hago mucho en los viajes, eh, muy bien. Pesa poco, es ligera, fácil de mover. Eh, otra prueba que me ha gustado es que el hecho que le suelo hacer y que parece que va bien. Lo voy a moverla así como la muevo yo. Bueno, aunque esté esto acostado, se vea un poco raro. Ahí detrás, en ese muro que hay, en esa montaña que hay, ahí detrás, ¿vale? Hay otro búnker. Son republicanos, se me había olvidado decirlo. Este lo rompieron cuando terminó la guerra. No sé el motivo por el cual lo rompieron. Había que investigarlo. No tengo tanto, he ganado tanto tiempo, quizás. ¿Vale? Ese está chulo, tiene algunos laberintos un poco más interesantes. Y el otro está más abajo, uno y el otro, ¿vale? Pero ese, con la moto arriba, arriba, no se puede subir. Así que nos vamos a quedar aquí abajo, ¿vale? Otra curiosidad. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, si me preguntáis que qué tal va la moto o si os lo preguntáis, yo lo he dicho mil veces, no sé de motos, pero sí de las sensaciones que me transmite, ¿vale? Me ha encantado, japonesa, siempre lo digo, todo es japonés, la pantalla esta que tanto le han criticado porque no es digital, no es tal que cuarta moderna como las que hay ahora, yo tengo en la cabeza siempre que el pensamiento japonés no es el pensamiento europeo, ¿no? Y eso lo han hecho para que aguante, es decir, quisiera lloverla cuando pueda que la probaré a 50-53 grados de temperatura, que espero probarla pronto, ¿vale? A ver qué tal va, que seguramente no se vaya, ni se queme, ni le haga agüita, ni haga cosas raras como suelen hacer las pantallas con tantos colores. Una cosa que me ha encantado es que cuando te quedas en una rampa, se queda un freno de 3 segundos pillado como los coches, me ha encantado porque con lo que me meto yo luego en los caminos y en mil sitios de estos así, sé que me va a ayudar. Por lo demás, como digo, japonesa, muy bien, el consumo no tengo ni idea porque no soy capaz de controlar yo eso, simplemente estoy paseando y creando sensaciones hacia mí, ¿vale? Deseando que venga una amarilla porque tengo ganas de ver la amarilla y quizás que sea con la que viaje, no lo sé, pero deseando viajar con ella, ¿vale? Ligera, muy ligera, tampoco llevo el equipaje que suelo llevar, ¿no? Que estoy cargado hasta los ojos, ¿no? Que siempre me lastra mucho la situación, pero de todas maneras la he notado súper ligera, ¿eh? El otro día cogí una V-Stron 650 y hoy he cogido la 1050 y en el tema de ligereza me ha sorprendido. Lo ligera que la he notado, que la he encontrado, para la hora de moverla, la he movido un poco empujándole y muy bien, no sé, me ha gustado, esa es la sensación. Bueno, y algo que me queda por deciros, la equipación es Rainers, hoy he probado estas botas que son Andes, son botines más bien, me han encantado, impresionantes, cómodos, ligero en el sentido de la flexibilidad que suele ser las primeras veces que me la acabo de poner, ¿eh? Suelen molestar, no me han molestado nada, la chaqueta esta ya me la llevé a algún viaje por ahí, le pegué una buena tralla y aquí están, Rainers, al final también aguantan y muy, muy bien, los guantes Rainers, pantalones Rainers, chaquetas Rainers, ¿vale? Lo dicho, la equipación, me está sorprendiendo y las botas hoy me han encantado, ¿vale? Porque ponerte una bota o recién puesta y que todo vaya bien, mira que raro, pues esta ha ido perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!